Hola, soy Lorenzo de Atareo.es y este episodio, este nuevo episodio, este nuevo capítulo o este nuevo vídeo sobre el terminal va a tratar sobre permisos y propietarios y te preguntarás, ¿y esto de permisos y propietarios? Evidentemente me refiero a archivos y directorios de Linux Bueno, en realidad me refiero a archivos porque al final, como ya te he comentado en alguna ocasión, en archivos o en Linux todos son archivos tanto un directorio, que es un archivo con unas características especiales, como tu propia webcam, que también es un archivo por esto es tan importante el tema de los permisos y los propietarios, porque si tú no le das permiso de acceso a la cámara, pues no se puede utilizar es así de sencillo, entonces para ver esto, lo que te voy a intentar o lo que vamos a ver es primero abrir un terminal que ya lo tengo aquí perfectamente preparado, en este terminal, si yo ahora lanzo un ls para ver el contenido, un ls vas a ver que no tengo nada, sin embargo si hago un ls-la para tener el formato extendido y que te muestre los archivos ocultos van a aparecer dos, uno que es el punto y otro que son dos puntos, estos de aquí, punto y dos puntos ¿y esto de punto y dos puntos qué son? bueno, pues punto es el directorio en el que te encuentras y dos puntos es el directorio inmediatamente superior ¿y quién es el dueño o quién es el propietario de estos dos directorios? pues casualmente soy yo ¿y por qué aparezco repetido dos veces? te estarás preguntando ¿por qué aparezco Lorenzo o Lorenzo? pues porque el primero se corresponde con el propietario del archivo o del directorio y el segundo se corresponde con el grupo propietario del archivo o directorio lo que pasa que en mi caso el nombre o el grupo del nombre del grupo, perdón, es también Lorenzo ¿y qué son todas estas letras que aparecen aquí al principio? bueno, pues precisamente esto es de lo que te venía a hablar en este vídeo, de todas estas letras se corresponden con los permisos que tienen los diferentes miembros sobre este archivo, en particular estas tres primeras letras se corresponden con los permisos que tiene el propietario las siguientes tres letras se corresponden con los permisos que tiene el grupo y el resto se corresponde con los permisos que tiene el resto de usuarios la primera letra de todas, esta de aquí, la D, se corresponde con que es un directorio y por eso aparece la D, de directorio, en el caso de un archivo no aparecería nada vaya, que lo vas a ver ahora mismo porque lo que voy a hacer es crear un archivo que le voy a llamar ejemplo.md, con touch lo creo, aquí lo tienes y ahora vamos a ver qué propiedades tiene muy bien, ahora verás que yo tengo permiso de lectura y escritura, el grupo tiene permiso de lectura y escritura mientras que el resto, los que no son ni el propietario del archivo ni el grupo propietario del archivo solamente tienen permiso de lectura, esto es así ¿cómo podemos cambiar los permisos que tenemos sobre un archivo? pues para esto existe un comando que se llama chmod que es el que nos va a permitir cambiar y ahora, ¿cómo lo cambiamos? hay dos maneras una, o hay varias maneras, pero en particular yo te voy a contar mediante dígitos, o la manera octal el modo octal de cambiarlo entonces, ¿cómo es esto? esto es bastante sencillo porque lo que haces es asignar un número a cada una de las tres letras a la R le vas a asignar el número 4 a la W le asignas el número 2 y a la X el 1 es decir, permisos de lectura, el 4 permisos de escritura, el 2 y permisos de ejecución, el 1 de esta manera, si quisieras darle permiso de lectura a el archivo ejemplo solamente para el propietario sería un 4 y al resto no le darías ningún permiso 0, 0 ejemplo .md ahora vuelvo a listar y como ves, solamente tengo permiso de lectura y el resto de personas y usuarios no tienen ningún tipo de permiso perfecto pero ¿y si quiero darme permiso de lectura y de escritura? bueno, pues entonces lo que tengo que hacer es voy a listarlo, ls-la para que quede es darle permiso de lectura te he dicho que era un 4 y permiso de escritura un 2 pues si quiero permiso de lectura y de escritura es tan sencillo como 4 más 2, 6 con lo cual sería 6 y para el resto nada ejemplo ejemplo madre mía .md ls-la ahí lo tienes yo tengo permiso de lectura y permiso de escritura y el resto no tiene nada ¿esto qué quiere decir? que yo ahora puedo añadir contenido a mi archivo porque si yo ahora listo lo que hay dentro del archivo cat ejemplo .md verás que no hay nada ¿cómo añado archivo? ¿cómo añado algún contenido? bueno, lo puedo hacer directamente con cat cat ejemplo .md y ahora escribo algo este es el contenido que quiero añadir si ahora lo he listo veo el contenido este es el contenido que quiero añadir me he equivocado porque soy un cenutrio a la hora de escribir pero ahí está ¿qué pasa si me quito los permisos? chmod y pongo solamente que tengo permisos de escritura y lo listo pues me dice que no tengo permiso evidentemente si no tengo permiso no puedo ver lo que tiene más cosas ¿y si creo un directorio? pues voy a hacer un directorio que se va a llamar mkdir directorio y ahora listo lo que tengo si te das cuenta directorio cuando lo creo aparte de la d que te he dicho anteriormente tienes tres letritas más que es permiso de lectura escritura y acceso la x en verde de ejecución en el caso de directorios es acceso lectura escritura y acceso para el grupo y el resto y el resto nada muy bien si ahora copio por ejemplo cp ejemplo dentro del directorio no puedo porque no tengo permiso de lectura solamente tengo permiso de escritura entonces si ahora hago chmod hemos dicho 600 ejemplo y vuelvo a hacer la misma operación cp ejemplo directorio ahora sí que me deja porque tengo permiso de lectura vale voy a borrar ahora rm directorio ejemplo lo voy a borrar y ahora lo que voy a hacer es quitarme el permiso chmod solamente voy a poner permiso de lectura al directorio y voy a intentar otra vez copiar ejemplo dentro del directorio efectivamente no puedo no tengo permiso es así de sencillo como ves es bastante sencillo y sobre todo muy intuitivo de esta manera lo tienes bastante sencillo ver las cosas porque quiero decir al final con el modo octal asignándole el 4 el 2 y el 1 pues de una manera rápida y efectiva pues lo tienes resuelto pero no es la única manera también tienes el modo numérico o el modo simbólico mejor dicho el modo simbólico lo que te permite es asignarlo a los grupos mediante o sea los permisos mediante letras quiere decir que si haces un chmod y al usuario le quieres dar permiso de lectura sería u más r ejemplo punto md si ahora hacemos un ls menos la efectivamente tengo permiso de lectura quisiera también permiso de escritura pues un más x si ahora me listo efectivamente tengo también permiso de escritura perfecto ¿no? este es el modo simbólico el único inconveniente que tiene pues que tienes que escribir más cosas pero bueno yo creo que el modo octal es bastante más sencillo pero esto es como aquel porque claro ahora si quisieras añadirle permisos de lectura también al grupo pues tendrías que hacer una cosa como esta u más x g más r por ejemplo y ahora si lo listas ves en fin ¿qué es lo que pasa ahora? ¿cómo puedes cambiarle el propietario? bueno pues para cambiarle el propietario lo que tienes que hacer es utilizar chown chown con esto lo cambias por ejemplo si lo quisieras cambiar el nombre del propietario sería root ejemplo no me deja porque yo no tengo permisos para hacerlo tendría que hacerlo con el administrador ahora otra cosa antes de que antes de que me lo deje chmod también te permite asignar permisos de manera recursiva y para esto utilizas menos r así podrías cambiarle todos los permisos a todo lo que tengas de ahí para abajo lo normal es que los archivos tengan como permiso 644 es decir lectura y escritura para el propietario y para el grupo y para el resto solamente lectura y para el caso de directorios tendrías permisos de lectura escritura y acceso para el propietario y para el resto tendrías solamente permiso de acceso y lectura es decir los archivos serían un 644 y los directorios un 755 ¿qué es lo que pasa? que si tú ahora pones un 755 para directorio lo que va a hacer es que si ahora yo he listo el contenido de directorio ah que no tengo no tengo nada en directorio que desastre ¿no? bueno pues voy a copiar ejemplo dentro de directorio y ahora voy a volver a ejecutar esto ¿qué es lo que pasa? que si ahora yo he listo directorio lo que me voy a encontrar es que ejemplo también tiene permisos de ejecución porque al hacerlo de manera recursiva al directorio le pone 755 pero al archivo que debería de tener 644 también le pone 755 para hacer esto lo que hay que hacer es un find menos type que selecciona solamente los archivos exec chmod 644 perdón ahora lo había puesto junto si ahora yo listo directorio ya tengo voy a ponerle en menos a menos la como ves solamente tiene permiso de lectura y escritura o sea que lo suyo sería haber hecho un este y también tienes esta opción que es el de 755 de manera que el directorio tiene permiso de lectura y escritura y acceso y el contenido solamente de lectura y acceso y esto es lo que te quería contar en el capítulo de hoy del terminal sobre propietarios y permisos espero que te haya gustado el vídeo si te ha gustado pues ya sabes a seguir viendo a ver si esta semana te publico uno más venga un saludo y nos vemos en el próximo vídeo